Sí, el día 3 estamos arrancando el pago de adulto mayor del 3 al 30. Sí, el día 3 estamos arrancando el pago de adulto mayor del 3 al 30. Y de ahí estamos también pagando el pago bancarizado. Tenemos en 1.079 puntos de Veracruz, atención a cerca de 11.000 comunidades que acuden a esos puntos. Y todavía, aunque estamos avanzando mucho en la bancarización, ya cerca de más de la mitad reciben el pago por banco. Todavía nos falta acelerar, hay más. Ha sido un proceso, tan solo en estos últimos días vamos a hacer operación de 45 nuevas sedes. Y bueno, vamos acelerando el paso para que pronto todo el sistema bancarizado. Pero bien y de buenas, caminando para que este operativo, que es el último del año, todavía paga 3.850 pesos por adulto mayor. Son cerca del millón, pues son más de 3.850 millones de pesos los que llegan a Veracruz. Y ya para el próximo año se incrementa la pensión a 4.850 centavos, que seguramente el Congreso va a aprobar. Y van a aumentar porque cada par de meses estamos incrementando el padrón de adultos mayores por los que van cumpliendo años. Aquí en la zona conurbada, ¿ya cuántos bancos son los que están instalados? Porque por ejemplo en Medellín ya vemos que hay un avance significativo ahí en el Catán. Ya estamos, ahorita lo que nos surge aquí en la zona conurbada es que iniciemos ya la construcción en el Benito Juárez de la Sucursal, que va a ser un poco más amplia por lo que va a recibir de población de la zona conurbada. Pero eso y otras cosas que vamos a estar trabajando, sobre todo también con Telecom, para ampliar la cobertura de atención, sobre todo en el programa de financiamiento para el bienestar, que ahora va a ser una tarea que le va a corresponder a ellos. Vamos a estar trabajando en todo el fortalecimiento del sistema financiero nacional. ¿No puede tener confianza los adultos mayores ahorita en este cierre de año? Sin duda, sin duda. El presupuesto está siempre y va a estar el próximo año y pues de más. Porque acuérdense que el presidente está informando que tenemos recursos, hay una fortaleza. Hoy el gobierno de la República ha logrado, con la conducción del presidente Andrés Manuel, que no haya devaluación. Los adultos mayores recuerdan que desde Echeverría, López Portillo, todos los que siguieron Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos de evaluación. Lo único que no ha habido devaluación y que al contrario hay un sobreprecio del peso mexicano es con el gobierno de la Cuarta Transformación. Es la ventaja de tener una lucha permanente contra la corrupción por acabar con privilegios y que el dinero se use en beneficio al pueblo. Estamos cerrando el año generando empleo, más empleo y hay una perspectiva económica para el país de crecimiento económico que no la hay en ningún otro país. Ahora que ganó Lula la presidencia seguramente va a venir a empujar estas políticas de beneficio al pueblo y vamos a vernos beneficiados todos los mexicanos. ¿En qué forma podría beneficiarse México con la llegada de Lula, que es de izquierda? Bueno, obviamente que los tratados comerciales, el intento de la derecha de querer, como explicaba el presidente en las reuniones que se hicieron en otros países, como España, el amparo de los grupos conservadores, caduados con Vargas Llosa, pues no les funcionó y obviamente ellos defienden los intereses de los oligopolios, de las oligarquías, jamás piensan en el pueblo. Ya la gente está madura y está entendiendo y lo más importante es que México está enseñándole al mundo una nueva forma de hacer economía, que es lanzando los recursos hacia abajo. Eso incrementa la producción. Por eso estamos seguros que los gobiernos de los países que están por la vía democrática copiando nuestras iniciativas, incluyendo acá entre nosotros los norteamericanos, porque Biden le hizo caso al presidente y ahora está subsidiando la gasolina. Lo que aquí en este país está demostrando es cómo se logra contener la inflación a partir de un ejercicio como el que está teniendo México, que estamos manteniendo el subsidio a la gasolina y con eso se contendió la inflación. Si no se hubiera dado el subsidio a la gasolina, la inflación la traeríamos en cerca del 13-14%. Ahorita la tenemos contenida, detenida, mantenida por toda la política de concertación con los sectores productivos que tenemos. Gracias, delegado.